Bueno mi gente linda, mi gente hermosa de Hachí Bolívar y toda la mojana, hoy le traemos una mercancía súper bonita, súper chévere de mi compadre Mauricio Montalvo desde la ciudad de Medellín, así que acompáñenme a destapar esta caja que le traen muchos accesorios, pero muchísimo, muchísimo, costalados de mercancía para ustedes. Bueno, le tenemos este bolsito que está súper de moda, mire, a los hombres que les gusta pasársela bien parchadito, bien vacilado, mire, le tenemos esta que está bien vaciladita, mire, se utiliza así, mire, vea, para que te la vaciles, o así, aquí pueden meter todos, todos, todos tus artículos, celulares, cargadores, etcétera. Ah, y también para los niños y niñas, les tenemos estos termos súper bonitos, vea, y para niños también, y para usted adulto, también un súper termo hermosísimo. Miren, también le tenemos mercancía para la dama, para los niños, para la niña, miren esta gorra súper bonita para dama, mire, súper bonita, súper top. También gorras para niños, estas gorritas son muy especial porque se recargan con el sol, esta, mire, también le tenemos de dinosaurio que está súper de moda, los dinosaurios, miren, miren esa belleza, es una belleza de gorra, mire esta otra, si no le gustó la azulita, le tenemos la anaranjadita con amarillo, mire esta para la dama, para la niña, miren esta belleza, súper súper recomendadísima, miren esta otra, súper bonita, es de conejito, miren esta espectacular gorra, de dinosaurio, miren, miren esta belleza, miren esta calidad de gorra, y para ti mujer, te tengo algo especial, este súper bolso, a ti que te gusta la fiesta, y no tienen donde llevar los corta uñas, pintalabios, colonia, cartera, entre otros, aquí tenemos la solución, tenemos los puestecitos para que lleven los maquillajes, y te sientas cómodo, en la parte donde usted llegue a la fiesta, y vea, tiene su colgante, donde usted se siente comodísima, bueno, como el sol está templado, y a ti te gusta andar con ese pelo machucado, te tengo la solución, mira, que baila hermosa y nítida, mírala, hermosa, esto es un cepillo, de esos que se calientan, y te va alisando el cabello, no tienes que utilizar plancha, no tienes que utilizar absolutamente nada, llegó la solución para ese pelo rucho, mira, también te tenemos los auriculares inalámbricos, tú sabes que esos auriculares de cable están mandados a recoger, te tenemos la solución. Bueno, si tú estás aburrida de hacer desayuno en la mañana y todo eso, hazle una cosa diferente, hazle una cosa diferente con este, mira, mira esta cosa tan hermosa y nítida y exótica, mira, para hacer panqueque, hazle un desayuno diferente, sorprende a tu marido, sorprende a tu mozo, sorprende, mejor dicho, al que tú quieras con esta máquina de hacer panqueque, mira, y lo mejor, hazle figuritas de osito, mira. Bueno, y por último, con pasante, para los niños, que mejor dicho, todo tiene que ser para nuestros niños, entonces, ¿qué más que le podemos aportar a los niños si no es para la educación? Mira, le tenemos esta super libreta didáctica, aquí pueden contar de caligrafía, de matemática, y sabe que es lo bueno, como ellos traen estos lapiceros, mire, traen su repuesto de mina para cuando se acabe, tiene tres libreticas, tiene su lapicero y su repuesto, bien, recomendadísima. Bueno, como te diste cuenta, son accesorios súper exclusivos, súper bonitos, no lo vas a encontrar en otro lado, no lo vas a encontrar todo a cinco, en ningún lado, en ningún lado, lo vas a encontrar solamente donde Mauricio, donde Mauricio Montalvo, allá donde en Chanita, en Villayané. Ahí te voy a dejar el número, te voy a dejar todos los datos, y ¿sabes qué es lo mejor? Lo mejor de todo esto, toda esta mercancía que te traemos, que si tú vas a nombre de mi compadre Santi Zambrano, y de nombre mío de Eder Barrera, tienes el 5% de descuento en cualquiera de esos artículos, así que espera, por aquí te voy a dejar los números, te voy a dejar toda la información exacta, para que hagas tu pedido, recomendadísimo.